La pregunta del millón, ¿pan integral versus el pan normal o igual tú como experto en nutrición das ciertas restricciones y preferiblemente no consumir pan de ningún tipo? Hay algo que me llamó la atención y es que todo se come con pan, todo se come con pan, ¿ya? Es impresionante, o sea, ¿qué llegaría a pasar, me pregunto, si en un mes tomas una medición y digamos que así sea, un poquito, pero diario a diario consumes pan? ¿Qué pasaría si comes pan todos los días durante 30 días? Es la pregunta. Más o menos. Sí. Todo depende, todo depende de si estás comiendo la misma cantidad de calorías y macronutrientes que has estado comiendo, porque si eso es el caso, vas a mantener tu peso. Pero más que nada, el problema de comer pan todos los días, y esto es un problema acumulativo de años, no es un problema de 30 días, porque en los 30 días lo más probable es que no pase nada. Más bien, si has de comer pan 30 días, eso es otra cosa. Ese efecto es súper notorio a los 15 días y pasan muchas cosas interesantes, pero con el corto tiempo que tenemos aquí, yo creo que lo dejamos para otro video. ¿Tú a tus clientes, a tus pacientes, los dejas comer pan o no? Depende, depende de qué tipo de cuerpo tengan, depende del objetivo, depende de cómo le sienta el pan, de cuán frecuente lo comen. Porque si tú comes pan de vez en cuando no pasa nada. El problema es que el pan es una de las cosas que nosotros en nuestra sociedad comemos prácticamente todos los días. Y muchas de la gente que viene acá, muchos de los pacientes y clientes que vienen acá, comen pan, desayuno y cena, porque es lo más fácil. Y algunos hasta almuerzo también, porque van y se comen un sándwich en algún lugar. Es lo más fácil que puedes comer. Pero ¿cuál es el problema de comer pan todos los días? Cuando eres niño no pasa nada, simplemente es una cuestión de calorías, pero son calorías muy vacías realmente. No tienen casi nada de vitaminas, no tienen casi nada de minerales. El proceso de hacer la harina fortificada pasa por un proceso de blancamiento y le quitan también la parte integral, le quitan la cascarita, que es donde está la fibra y la proteína. Y solamente te queda un almidón vacío. O sea, imagínate. Y aparte que pasa por este proceso químico. Entonces, con el tiempo, ¿qué es lo que va sucediendo? Vas, sobre todo, afectando a tu sistema endócrino. Vas afectando a ciertos órganos que producen hormonas y que esas hormonas manejan todo en tu cuerpo, incluido tu metabolismo. Esa es una de las cosas. La otra es que con esta constante elevación de glucosa e insulina, que sí, es un proceso normal, pero cuando es constante, porque estás comiendo este tipo de carbohidratos que se absorben súper rápido, y se convierten en azúcar súper rápido, que no tienen nada de fibra para ayudar a evitar ese pico, vas creando con el tiempo una resistencia a la insulina, sobre todo si es que eres una persona sedentaria. Si es que eres activo, no realmente. Y el tercer problema de esto es que algo que sabemos que pasa, sí o sí, es que cuando comes lo mismo todos los días, tu cuerpo va creando anticuerpos contra ese alimento también. ¿Tú sabías eso? No, nunca había escuchado ese comentario. ¿Cómo que tu cuerpo crea anticuerpos contra un alimento? Claro, mira, cuando tú comes lo mismo todos los días, el cuerpo siempre trata de ver cualquier invasor externo, ¿verdad? Y empieza a ver este alimento como un invasor externo, y empieza a crear anticuerpos. Eso sobre todo pasa en enfermedades que se llama liquid gut, por ejemplo, que es intestino hiperpermeable, ¿verdad? Pero también pasa en gente común y se ha podido ver cuando se hacen exámenes de sangre que casi todo el mundo tiene anticuerpos contra el gluten. Aunque sea en mayor o menor medida, la mayoría de personas tienen algo de anticuerpos contra el gluten. Y se ha hablado mucho sobre esto. Algunas personas dicen que no, es que el gluten es tan malo para el ser humano que el cuerpo lo ve como un enemigo y crea anticuerpos. Yo tengo una teoría diferente. Yo tengo la teoría de que es, del motivo por el que pasa eso con el tiempo, es porque comemos pan demasiado seguido. Y en el momento que creas anticuerpos contra algo y lo comes, el cuerpo lo empieza a atacar y te vas a sentir mal. Esto es como cuando tú te enfermas, ¿por qué te sientes enfermo? Porque tu sistema inmune empieza a reaccionar y empieza a crear una serie de efectos y una serie de procesos. Y en estos procesos se crea inflamación y eso se representa como síntomas, ¿verdad? Por ejemplo, la nariz te empieza a gotear, empiezas a producir más mucosa cuando te da gripe. ¿Por qué? Porque es una forma del cuerpo de protegerse para que no entre más del virus o de la bacteria. Simplemente es como que una respuesta del cuerpo, ¿verdad? Y eso justamente es lo que provoca que con el tiempo, cuando comes pan, te sientas mal. Entonces ahora le dicen, no, es que es intolerante al gluten. Pero antes no eras intolerante al gluten. ¿Qué fue lo que pasó? Mi teoría es que si comes todos los días pan, eventualmente vas a tener ese problema. Ahora, si ocasionalmente comes pan, desde que eres niño, y de preferencia comes pan integral, y eres una persona activa, y lo combinas con verde, o lo combinas con fruta, o lo combinas con avena, no va a ser algo que va a tener ese efecto negativo. Yo nunca como pan, pero hoy que me sentía mal, me dieron ganas de comer pan, y es lo que he comido en la mañana. Pan tostado. Sí, tenía ganas, y como nunca lo como, dije, voy a comerlo. No sé por qué me provocaba. En realidad, el pan es algo que fácilmente le gusta a la mayoría de las personas. La pregunta del millón, ¿pan integral versus el pan normal? O igual, tú como experto en nutrición, das ciertas restricciones, y preferiblemente no consumir pan, de ningún tipo. Si tiene resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, pan de ningún tipo. Si quiere bajar rápido, si quiere implementar una dieta cetogénica, pan de ningún tipo. Si tienes un poco de sobrepeso, haces ejercicio, y no tienes tanto apuro, entonces sí te puedo poner pan ocasionalmente. Por ejemplo, ¿qué opinas de estos reemplazos del pan, pero que llevan igual algún tipo de harina? He visto unas galletitas que las hacen, por ejemplo, con quinoa, que son deliciosas, para reemplazar las tostaditas tradicionales de pan. ¿Qué opinas? Eso igual, pero no se dice quinoa, pero debe tener otras cosas, de ser solo quinoa, porque saben tan rico, que no creo que sean solo quinoa. No sé si las has visto, ese tipo de snacks. Claro, bueno, nosotros de hecho tenemos una receta de pan, que es hecha a base de harinas alternativas. Las personas que están en YouTube, píganos en los comentarios y se los mandamos gratis. Pero sí son buenas opciones justamente para las personas que o están llevando una dieta muy baja en carbohidratos, o tienen problemas con el gluten, o simplemente quieren variar y no siempre comer lo mismo. Son buenas alternativas. Ahora, hay alternativas que tienen harina de almendras, que tienen harina de coco, que tienen linaza, que tienen chía. Esas son buenas alternativas bajas en carbohidratos. Pero la de quinoa, por ejemplo, si es que quieres llevar una dieta baja en carbohidratos, ¿la quinoa es mejor que la harina de trigo fortificada? Sí, definitivamente, pero igual sí es alta en carbohidratos. ¿Mejor que el arroz? Mejor que el arroz en el sentido de que tiene más fibra, más proteína y más nutrientes, sí es mejor que el arroz. Menos carbohidratos también que el arroz, ¿no? Claro, cuando ya le quitas la fibra, tiene menos carbohidratos. Así es. Un solo comentario, agradecerles muchísimo por su presencia.